Y ante un comentario como nos acaba de escribir Héctor solamente puedo responder con una palabra y en mayúsculas que es gracias, muchísimas gracias Héctor porque ejemplarizas uno de esos mensajes que ojalá recibiese mil cada día porque sacaría el tiempo de donde fuese para poder contestarlos a todo porque lo merece y lo merece con creces. Esa eterna rivalidad entre Madrid y Barcelona, esos políticos que ya se encargan de hacer buena mención y buen ejemplo a ese dicho de divide y vencerás. Al final las personas somos todas iguales, somos buenas personas en todos lados, en todas partes simplemente que nos mueven unas ideologías, unos factores externos que nos condicionan y demás. Pero por eso aprovecho este comentario porque creo que es una aportación súper positiva, me encantaría recibir mensajes de gente de Madrid, de gente de Barcelona porque ni que sea un poquito, quiero coger este comentario, este mensaje como ejemplo para tomar referencia, para tomar referencia a unirnos un poquito a que ¿qué es esto? De que dentro de un mismo lugar nos tengan que separar para así controlarnos mucho mejor. No os dais cuenta toda esa gente que entráis al trapo, entráis al trapo entre esa rivalidad, que somos las mismas personas pero nos han calentado como el que mete en un gallenero, pues 10 gallos de pelea previamente los han calentado para que ellos y entre ellos siendo hermanos, siendo la misma sangre, siendo la misma especie, se peleen hasta la muerte. Muchísimas gracias Héctor, como no le he pedido permiso antes para contestarle con este vídeo a este comentario y repito, me encantaría recibir mensajes de gente de fuera de Cataluña, yo soy catalán, de padres de fuera de Cataluña, que en su día fueron inmigrantes, vinieron aquí a trabajar, a ganarse la vida y por eso pues oye, me enorgullece poder decir, mandar este mensaje desde aquí, desde Cataluña, a toda esa gente de fuera de Cataluña, que os aseguro que del Ebro hacia abajo ya se encargan los medios, en muchos casos, de dar una muy mala publicidad de cuál es la realidad de lo que nosotros aquí tenemos, de lo que percibimos de fuera y de que muchas veces hace más ruido el exterior que el interior. Estamos aquí en Cataluña, somos las mismas personas, somos el mismo conjunto, no sé si a alguien catalán posiblemente le siente mal, pero si a alguien le sienta mal, sea catalán o sea español, lo siento mucho porque espero que hayáis captado el mensaje de lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias Héctor por tu comentario porque no me cansaré de decirlo. Gracias.